Elvia Carrillo Puerto Elvia Carrillo Puerto fue una revolucionaria feminista mexicana de armas tomar. Su intenso activismo social la hizo merecedora del apodo La Monja Roja del Mayán. Esta maestra y poeta destacó mayormente por su lucha por conseguir el voto femenino en su país. También fue partidaria del control de la natalidad y del divorcio y se preocupó de combatir la discriminación a los pueblos indígenas y a los más vulnerables. Oriunda de Yucatán, Elvia perteneció a una familia numerosa y adinerada. Como buena adelantada, desde niña, quiso educarse y a los seis años comenzó a ir al colegio junto a sus hermanos, donde fue alumna de la poetisa Rita Cetina Gutiérrez, quien más tarde fundaría la organización feminista Siempre Viva. La influencia de su maestra fue fundamental para Carrillo, ya que la introdujo en la noción de desigualdad de género y le presentó a autoras de la teoría feminista como Mary Wollstonecraft y Flora Tristán. A su inteligencia, sensibilidad y belleza prontamente se sumó su particular conciencia social para la época. También fue clave en su formación su hermano Felipe, quien luego fue político y gobernador, y el sacerdote anarquista Serafín García. Se casó a los trece años con un profesor de Motul, tuvo un hijo y enviudó cuando tenía veintiuno. Logró emplearse como profesora de mecanografía y recibir un salario propio. En 1910 participó en la rebelión de Valladolid, originada por el plan de Deltkup, que buscaba derrotar la tiranía de Olegario Molina. Ese levantamiento luego sería considerado la primera chispa de la Revolución Mexicana. A mediados de 1912, Elvio organizó la primera Liga Feminista Campesina y luego participó en la fundación del Partido Socialista Obrero de Yucatán. Más adelante, en 1923, se transformó en la primera diputada electa en el Congreso de Yucatán. Después de que su hermano Felipe fuera asesinado a manos de los militares, Carrillo comenzó a recibir amenazas. Entonces decidió instalarse en Ciudad de México, donde contó con el apoyo del presidente Álvaro Obregón y más tarde de su sucesor, Plutarco Elías Calles. En el Congreso de 1931 creó una organización que se dedicó a exigir el sufragio femenino. Logró que recién se conquistó en 1947, cuando se aprobó el derecho a voto de la mujer en las elecciones municipales en México. Años más tarde, en 1952, la Cámara de Diputados le otorgó a Elvia Carrillo la medalla de honor al mérito revolucionario y la nombró veterana de la Revolución Mexicana. La activista, que murió en 1968 a la edad de 89 años, es recordada como la precursora de la liberación de la mujer en México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!